Entonces chicos, continuamos con los patrones de continuación de tendencia. Entonces ya hablamos del doble techo, doble piso. Ahora estaremos hablando del señor hombro cabezal. Hombro normal y el hombro cabeza a hombro invertido. Entonces, vamos a poder dar una pequeña teoría por aquí para que lo tengan de apoyo. Porque también hay que aprender la teoría. Que sean futuros mentores como el de servidor. Entonces, vamos a hablar primero del señor hombro cabeza a hombro. Vamos a darle una pequeña teoría que dice así. Dice, dice, se lo voy a poner por aquí también. El hombro cabeza a hombro. Hombro cabeza a hombro. La teoría dice de la siguiente manera. Decimos entonces. El hombro cabeza a hombro es un patrón perteneciente al análisis chartista. En esto, ese se refleja en un cambio de tendencia en la cotización de un activo financiero. El nombre del patrón deriva de la forma que se dibuja o se ve en el gráfico. Y existen hombro cabeza, hombro alcista y hombro cabeza bajista. Entonces, al hombro cabeza a hombro bajista le llamamos el hombro cabeza invertido. Lo conocen así. Bueno, por eso que la definición dice que hay hombro cabeza a hombro invertido, hombro cabeza bajista y otro hombro cabeza alcista. El hombro cabeza normal es el hombro cabeza alcista. Para que lo tengan en cuenta, lleven esto. Y el hombro cabeza, hombro invertido es el hombro cabeza bajista en este caso. Pero recuerden, esto es lo mismo que doble piso y doble techo. Simplemente que tiene otro nombre, que es hombro cabeza a hombro. Tienen la misma metodología. Ellos lo que hacen o se presentan es para hacer un cambio de tendencia. Ya sea de un movimiento bajista a un movimiento alcista. Tienen un movimiento alcista a un movimiento bajista. Es lo mismo. A diferencia del hombro cabeza a hombro normal, perdón, del doble techo y doble piso, los hombros cabeza a hombro tienen un poquito más de confluencia, nos dan un poquito más de movimiento o de confluencia, aquellas palabras, de que nos confirman de que ese cambio de tendencia va a pasar. Bien, y más adelante se lo paso a explicar. Vamos a graficar. Primero vamos con el hombro cabeza a hombro normal. Le vamos a poner aquí al cista para ser un poquito más claro. Cista. Bien. Entonces, el hombro cabeza a hombro, un dato muy importante, un poquito más visual, que como el hombro cabeza, que el doble piso y doble techo. Porque el doble piso y el doble techo, porque uno te dice algo puntual, de que el activo llega, o el gráfico llega, a un punto de los de en este caso de doble techo, a lo máximo llegan a un precio y ese precio se comienzan a detener y comienzan a dar un poquito de señales que no quieren pasar de ese precio. El hombro cabeza a hombro un poquito más. Más gráfico que específico en ese sentido. nos da más confluencia y nos da más puntos de apoyo de que el cambio de tendencia puede realizarse bien. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos percibir? En un movimiento al cista. Vamos a ponerlo más para acá. Un movimiento al cista. Nosotros vemos que viene el movimiento con high high, high low, high high, high low, high high, high low. Nos hace high high. Cuando vemos que nos hace un high high, vuelve. Y cuando nos quiere hacer el high low, el high low no lo hace igual o un poquito similar al anterior. Cuando nosotros vemos eso, bien, hasta ahí no tenemos ninguna información, porque puede ser que el precio es lo que quiere entrar en la consolidación o no, porque nos hizo mínimos iguales. Pero ahí nosotros no, no tenemos nada. Ahora, cuando nosotros vemos que, cuando ya buscamos nuestro impulso, nosotros esperando un high high para que la tendencia siga, en vez de hacernos ese high high, lo que el precio queda por debajo del último high, casi igualado al alto anterior, de ese alto más alto que tenemos, que viene siendo este por aquí. Nosotros vemos que el precio queda similar. Ahí ya nosotros podemos ir viendo más o menos la figura. Entonces, cuando ya nosotros vemos que el precio nos hace ese movimiento, y vemos que nos hace que se está quedando un precio, se está quedando ese, esperando nosotros el high high por aquí arriba, lo que se queda hacer abajo, ese alto más bajo que el anterior, pero casi igualado al anterior de ese alto más alto, uno dice, ok, ya yo veo más o menos la figura. Como les dije, un poquito más visual en el gráfico. Ya estoy viendo la figura. Entonces vemos que el precio comienza también a descaer, a descender. Dice, ok, y ahí ya yo me está dando una información. ¿Qué es la información que me está dando? Que ya yo estoy viendo por aquí un hombro, y ya yo estoy viendo cabeza. Y digo, ok, ya Emilio Twin, ya me explicó a mí que el hombre patrón, el hombro cabeza patrón, el hombro cabeza hombro, me dé el gráfico y estoy viendo que me está dando ya una indicación. Entonces, cuando ya yo veo que me está dando, me está cayendo, donde debería ser que este, si quiere seguir su movimiento, si te tenía que superar el alto, el alto anterior no lo hace, lo que queda por debajo, ya me está dando también una información. Ya me está diciendo que este alto, más alto, este no lo superó. Por ende, te me está dando un lower high, me está haciendo un alto más bajo. Aunque este sea igual, ahí entonces yo tengo que aplicar los parámetros, para ver si realmente me va a cumplir, ¿qué? El hombro cabeza a hombro. Y nosotros más o menos hacemos algo igual que el doble techo y el doble piso, que nosotros utilizamos un neckline de apoyo, ¿para qué? Para que nos confirme si realmente ese hombro cabeza a hombro va a ser válido. Vamos a subir esto un poquito más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos esto, en estos dos puntos, o los dos mínimos que se nos igualaron, nosotros ponemos el neckline, para tenerlo de a punto de apoyo. Viene siendo por aquí. Y nosotros lo apoyamos en esos dos mínimos, que son iguales o casi iguales. ¿Qué nosotros hacemos? Cuando vemos eso, ponemos el neckline. ¿Y cuál es el otro paso a seguir? Esperar que nos rompa ese neckline. Y cuando nos rompa ese neckline, ya nosotros tenemos la figura. Tenemos primer hombro, segundo hombro, y ya tenemos el segundo hombro, que nos lo formó. Pero ya nosotros vimos que iba descendiendo. ¿Qué nosotros estamos esperando? ¿O qué tenemos que esperar? Que nos rompa el neckline y nos haga la figura. Cuando ya nos hace la figura, ya nosotros sabemos que la figura fue formada. Y la figura del hombro, cabeza, hombre, lo que nos indica es que hay un cambio de tendencia. En este caso, de alcista a bajista. Entonces, ahí me hacen la pregunta. Ok, pero ¿dónde yo saco beneficio a esos patrones? Yo siempre les voy a sacar beneficio cuando ya me den la confirmación del patrón. ¿Y cuándo yo me doy cuenta de la confirmación del patrón? Cuando me rompe el neckline, rompiéndome los dos mínimos anteriores. O sea, tienes más fuerza porque ya me estás rompiendo los dos mínimos anteriores. Y me estás rompiendo un mínimo. Y me estás haciendo un mínimo más bajo que los anteriores. Y ya está muy claro que por acción de precio, los mínimos, cuando nos superan, es un movimiento bajista. Los mínimos, los máximos, son siempre más bajos. Sabemos que es un movimiento bajista. Y cuando los máximos y los mínimos son más altos que los anteriores, es un movimiento alcista. Bien. Entonces, cuando yo veo que me rompe el neckline, ahí yo confirmo mi patrón. Hombros, cabeza, hombre. Ok, ya me formó de hombro, cabeza, hombre. ¿Dónde yo saco beneficio? Con la misma teoría del hombre del doble piso y del doble techo. Que esperar que me haga el pullback o me rebote en el neckline confirmando mi movimiento. Y también nos da una confluencia más fuerte porque ya no está dando acción del precio. Ya lo voy a marcar por aquí. Vamos a borrar esto. Entonces, cuando ya nosotros vemos ese movimiento, nos rompe el neckline, nosotros no apoyamos porque el neckline es como una línea de apoyo. No es que va como el patrón. Eh, ojo. No es que va como el patrón. Es que no apoyamos en él. O lo tomamos como parapunto de referencia que nos confirme que el patrón va a ser válido. El que el patrón va a ser válido. Cuando no hace eso, ya nosotros que lo que no, 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 lo que tenemos que esperar es los parámetros a seguir. Nos rebote en el pullback y nos fuimos con él. Bien. Y otra confluencia que nos dan que se la voy a explicar ahora. Ya cuando nosotros vemos que nos hace esto, nos rebote en el neckline, nos hace pullback, comenzamos a dar los movimientos descendentes o de caída y ya ahí nosotros el patrón nos lo confirmó que ya hubo cambio de tendencia. Esto le llamamos pullback. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Pullback. Pullback. Entonces ya cuando nos rebote en el pullback ya nosotros tenemos confirmado que es el patrón hombro-cabeza-hombro que nos hizo un cambio de tendencia. Entonces, como le dije, la diferencia del hombro-cabeza-hombro, en este caso el sista, a diferencia del doble techo, es que este nos da más confluencia, nos da más información, nos da más datos, más certeros de que el cambio ya se está dando. Y se lo voy a marcar como dice con el doble techo. ¿Cómo? Cuando nosotros ya vemos información de precios por aquí, vemos high-high, high-low, igual, un movimiento al sista, high-high, high-low, high-high, high-low, vemos este high-high. luego vemos que este, en vez de hacernos un high-low, lo que nos hace es cambiar un high-low igual, o podemos decir un low, porque nos hizo, uno nos está haciendo un bajo más alto, nos está haciendo un bajo igual, le llamamos low. Y ahí comenzó a dar la información, ahí ya comenzó a dar la información de que puede haber un cambio de tendencia, porque recuerden que, en acción del precio, le mencioné que, los altos, en un movimiento al sista, los altos pueden ser iguales, pero nunca los mínimos, o los high-low pueden ser iguales, siempre los high-low tienen que estar, siempre por arriba de lo anterior, porque si comienzan a ser iguales, lo que te dan la información de que puede haber una consolidación, o de que te quiera hacer un cambio de tendencia. Bien, entonces, seguimos. Cuando vemos que ya tenemos nuestro low, nos está dando esa información, pero vemos que, por cosas de la vida, el mercado te hizo ese low, pero luego te tiró el high-high, y dices, bueno, siguió mi movimiento al sista, ahí pasó algo, que no voy a indagar mucho, porque el mercado no lo controlo yo, pero, siguió mi tendencia al sista, pero en este caso no lo hizo, lo que te hizo fue, uno similar al anterior, o el high-high anterior, del alto más alto, nosotros decimos, ok, pero me está dando otra información por acción de precios, que me está dando un alto más bajo, me está dando un lower high, pero cuando ya me da el lower high, digo, ok, ¿por qué me está dando un lower high? me queda hacer un cambio de tendencia bajista, pero ya yo vengo de un low, ya cuando nosotros vemos esos términos, vemos low, lower high, low low, ya nosotros sabemos que es movimiento bajista, y ahí nosotros tenemos que, activar nuestra mente, es decir, vamos a ver qué está pasando, y te ha calmado, a ver qué pasa, entonces, ahí, donde venimos, y nos apoyamos con qué, con el neckline, y como ya estamos conociendo el patrón, decimos, ok, pues ya yo veo que me hizo un patrón, hombro, cabeza, hombro, déjame poner el neckline, de punto de apoyo, o de referencia, porque si me rompe el neckline, después de este low, que yo tengo aquí, ya me está formando un low low, y ya me está dando la información, clara, de que cuando me rompe el neckline, y me hace, un low low, o sea, un bajo más bajo, ya me está diciendo, hay movimiento bajista, que cuando me rebota en el pullback, coincide con el neckline, y cuando coincide con el neckline, hace pullback, me está dando también un low low, o sea, ya me está dando el segundo movimiento bajista, o sea, ya tengo más que claro, que el movimiento es bajista, pero yo vine de un movimiento alcista, bien, entonces, también tenemos otra confluencia, que es igual que el doble piso, nos apoyamos con otra línea de tendencia, nosotros podemos marcar una línea de tendencia, para ver si en verdad, esa tendencia va a caer, a tendencia bajista, y cuando la marcamos, nosotros tenemos, a favor, como les dije, que a diferencia del doble techo, en este caso, ya nosotros, si no tenemos el pullback, en este caso, ya el hombro cabeza a hombro, nos da, el punto B confirmado, no es como estaba, en el doble de techo, que el doble de techo, nada más, nos da el primer movimiento, ya aquí nosotros tenemos, cuando nos forma el segundo hombro, ya tenemos el primer movimiento, y cuando nos confirma, el hombro cabeza a hombro, ya tenemos, ya estamos esperando, el tercer punto, de línea de tendencia, para nosotros aprovechar, que puede coincidir, con qué, con el pullback, y nos fuimos, entonces aquí tenemos, punto A, de línea de tendencia, punto B, y punto C, y siempre, para hacer más, para tener más confluencia, nos vamos en el punto C, bien, eso sería, la confluencia, que nos da, el patrón, por eso le digo, que nos da un poquito más, nos da más puntos, de acertar, a la hora de cuando se forma, bien, porque aquí nos está dando, cuatro confluencias, el hombro, el doble techo, nos da, tres confluencias, pero el hombro cabeza a hombro, nos da como, cuatro confluencias, nos da, primera, nos da la confluencia, del patrón, ya sabemos, que cuando se nos fuimos patrón, no quiere hacer el cambio de tendencia, nos da la confluencia, de que, de que cuando venimos, con high high, high low, high low, high high, cuando, nos lo confirma, con el pullback, o rompiéndonos el neckline, ya no está confirmando, de que no está haciendo acción del precio, segundo, confluencia, la tercera confluencia es, que, cuando tiramos una línea de tendencia, ya tenemos nuestro punto B, de línea de tendencia, nada más, tendríamos que esperar el punto C, e irnos, y, que también, el cuarto es, que la acción del precio, está más que clara, que es un movimiento bajista, y la regla de oro, ya, cuando, estamos esperando el pullback, que nosotros vamos a esperar, estamos prácticamente esperando, la regla de oro, ¿cuál es la regla de oro? nosotros siempre vamos a vender, en una tendencia bajista, en un lower high, precedido de que, de un low low, y ya, desde que nos lo confirma, el doble, el hombro cabeza a hombro, ya nos forma, el low low, que estamos buscando, bien, y ahí nosotros, podemos hacer la compra, la venta, perdón, chula, bacanísimo, y segura, y con más confluencia, bien, entonces, ese es, el hombro cabeza a hombro, en otro lado, le van a llamar a casita, porque, si se fijan, no de una forma, como una casa, como una, una chocita, como una iglesita, algo así, no sé, en fin, entonces, ese es, el hombro cabeza a hombro, normal, o, con movimiento alcista, entonces, como le dije, los patrones, hacen lo mismo, en la misma temática, entonces, ¿cuál sería, no continuaría, el hombro cabeza invertido, que viene siendo, el hombro cabeza, bajista, que prácticamente, hace lo mismo, ¿qué nos hace? cuando nosotros vemos, el hombro cabeza, vamos a ponerlo por aquí, el hombro cabeza invertido, es prácticamente, el hombro cabeza, bajista, y hace, y es lo mismo, venimos, movimiento, impulso, retroceso, pulso, retroceso, o como le llamamos, low low, lower high, low low, lower high, de repente, no hace, el low low, luego, en vez de, buscar, un low low, lo que nos hace, es un high, igual que el anterior, cuando vemos, que el precio, nosotros esperando, que nos va a ser, un low low, lo que nos hace, es un, high low, y ese high low, es similar, al low low, anterior, del último low low, bien, entonces, vemos que se es, y digo, oh, que paso, debería dar, un low low, no me lo esta dando, entonces, que yo hago, espero, que el movimiento, comience a trabajar, que el gráfico, siga fluyendo, y cuando yo veo, que sigue fluyendo, yo veo, que lo que me esta haciendo, el movimiento, me esta dando, velas alcistas, digo, ok, me esta dando, velas alcistas, chulo, esta bien, vamos a ver, porque ya tu me estas, formando un patrón, que es el hombro cabeza, a hombro invertido, con movimiento bajista, pero tu vino y me enseñó, que yo puedo agarrar, un punto de apoyo, pongo un neclán por aquí, en los dos últimos, o en los dos, que tu me diste iguales, que vienen siendo, los low, el high, y el high igual, que tu me diste, y lo dejo ahí, si tu me rompes eso, ya yo se, no me confirma, te el hombro cabeza, hombre invertido, y ya yo se, de ahí para allá, que parámetro tomas, paso, y te los rompió, se mierda, ya me los rompió, cual es el parámetro, que yo tomas, bueno, que ya me está haciendo, alto más alto, que los anteriores, y alto más, y bajo más alto, que los anteriores, ya yo sé, que yo tengo, un parámetro ahí, parámetro que me está dando, es que me está dando, acción del precio, alcista, porque me está dando, mínimo más alto, y alto más alto, con este ya me está dando, un alto más alto, que ese, y que ese, entonces ahí ya yo tengo, unas confluencias, que ya me está haciendo, alto más alto, que yo tengo que proceder, bueno, ya yo puse mi neclán, ficticio aquí, y bueno, pues si ya mi neclán, ya yo puse mi neclán, que yo voy a esperar, dame un segundo, yo puse mi neclán aquí, que yo voy a esperar, yo voy a esperar, que me rebote mi neclán, cuando me rebote mi neclán, yo ejecuto, mi compra, porque, es un cambio de tendencia bajista, un cambio de tendencia alcista, cuando ya yo, ya te puse mi neclán, de referencia, ya yo espero, que el mercado, y el movimiento, haga su trabajo, cuando yo veo, que me ejecuta, lo que yo estoy esperando, viene, rebota, en el neclán, haciéndome pulva, y comenzar, mi movimiento alcista, ya yo, tengo mi confirmación, de que el hombro cabeza, ese hombro invertido, es válido, porque, porque me rebotó, en el neclán, si se fijan, es como prácticamente, en el punto, que hizo como medida, liquidez aquí, que llegó a un precio, y se mantuvo, y no siguió bajando, y lo rompió, ese precio de fuerza, algo un poquito, más profundo, que más tarde, yo se lo explico, entonces, cuando yo veo, que me hace mi pulva, entonces, yo digo, ok, ya ahí me confirma, me confirma, mi patrón, cuando me confirma, mi patrón, cuando me confirma, mi patrón, ya yo, sé como ejecutar, ya ahí, tengo mis parámetros, ya tengo acción de precios, si quiero, eso un poquito, más, 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 más reservado, tiro una línea de tendencia, digo, ok, déjame tirar mi línea de tendencia, porque me coincide, ya yo tengo, mi punto A, y mi punto B, yo tengo que aprovechar eso, cuando lo veo, ya tengo mi punto A, que me lo dio aquí, con mi cabeza, veo que me dio mi punto B, que yo, yo operaría, mi punto C, por aquí arriba, ya digo, ok, ya yo tengo, una confluencia, aparte de la que, me dio el patrón, que ya me está haciendo, un cambio de tendencia, aparte de que, me dio la acción del precio, que ya me está haciendo, high, high, que yo opero, mi punto C, y me fui, y prácticamente, digamos, que el precio, comenzó a darte aquí, aquí, ya con experiencia, o por vía del patrón, ya uno podría, entrar ahí, por el pulpa, uno tiene posibilidades, de más entrada, por ejemplo, aquí, tú podías hacer una compra, por el patrón, y tú dices, bueno, como yo conozco el patrón, ya yo sé que me está rebotando, en el pulpa, yo puedo hacer una compra, hasta mi high, high, anterior, ejemplo, por aquí, y ahí ya tú hiciste una compra, y tú digas, bueno, porque yo tengo, una línea de tendencia, y yo estoy esperando, ¿qué? Mi, punto C, y cuando mi punto C, me lo dé, yo puedo hacer otra compra, y te dio tu punto C, por línea de tendencia, y tú dices, ok, ya yo tengo, totalmente confirmado, de que me está dando, movimiento alcista, ya a mí lo que me queda, es ejecutar, y ahí tú tienes, dos posibles entradas, ¿por qué? Por el patrón, por, acción del precio, por línea de tendencia, ¿ya? Ahí, por el pulpa, que te lo confirmó, y ya tú tienes posibilidad, de múltipla entrada, y que esa es la diferencia, de doble techo, y doble piso, con el hombro cabeza a hombro, que el hombro cabeza a hombro, te da más oportunidad, y también te da, más confirmación, porque te da más puntos claros, bien, déjame ponerlo lindo, para que usted no lo entienda, este viene siendo un punto C, de línea de tendencia, entonces, si nos vamos a hacer un desprecio, como se la marco ahorita, esto viene siendo, low low, low, low high, esto es low low, low high, low low, low high, esto viene siendo low low, aquí nos hizo que, un high igual, porque no, no fue más bajo, pero entonces aquí, viene y nos hizo, un, high high, luego vemos, que no hace, perdón, esto es, un, high low, luego vemos que, cuando nos rompe, high anterior, lo que nos hace, es un, high high, por aquí, un high low, y ya nos está dando, que, acción del precio, alcista, high low, y nuestro high high, aquí tenemos, la oportunidad, de ganar, bien, y eso es, los patrones, de cambio, de tendencia, hombro cabeza a hombro, alcista, bajista, y, doble techo, y doble piso, eh, esto sería todo, espero que, lo hagan entendido, saben que tienen la confianza, de preguntarme, cualquier cosa, en los comentarios, o escribirme por whatsapp, mis estudiantes, y todo chévere, bien, así que, sáquenle provecho, y espero, que les sea bien, pasé.